En estos días de guardar, estamos en Palenque con la familia. Son días para la reflexión. Recuerdo que Madero era cuarista y los conservadores lo cuestionaban. Y él insistía, insistía, decía que Juárez era anticlerical, o fue anticlerical, pero no antirreligioso. Y en efecto, Juárez hasta cuando iba a dar a conocer las leyes de reforma, en sus mensajes introductorios hablaba de que ojalá y los protegiera a los liberales la providencia divina. Carlos Pellicer hablaba de un mundo cristiano. Y deseaba, decía él, que no hubiera ni hambre ni miseria en nuestro país y en todas partes. Yo, cuando me preguntan de qué religión soy, digo que soy cristiano, en el sentido más amplio de la palabra. Porque Cristo es amor y la justicia es amor. Hace poco el Papa Francisco habló de que los no creyentes, cuando defienden una causa justa, son profundamente humanos y profundamente cristianos. Así, me ubico respetuoso de todas las creencias, de todas las religiones y también respetuoso de los no creyentes. Pienso que, independientemente de la religión que se profese, podemos dialogar entre todos. Se habla del diálogo ecuménico, el diálogo que se lleva a cabo entre las iglesias cristianas. También del diálogo interreligioso, entre las iglesias cristianas y las no cristianas. Otras religiones. Y lo ideal es el diálogo entre religiosos y no creyentes. Todos debemos dialogar. Y creo que el amor al prójimo es de antes de la existencia de Jesús. Es de antes de Cristo. Es un principio que todos podemos profesar y llevar a la práctica.